¡Bravo, Laura! Me vino grande, mi amor Señor, a su mirada De aquella buena impresión Señor, no queda nada Me vino grande, mi amor Señor, eso está Oh, Dios ¿Cómo es posible? Señor, Señor Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Amor A su linaje Me marcho, ahora me voy Señor, sin equipaje Le vino grande, mi amor Señor, Señor Señor, a su esperanza Señor, no soy tierra para andar Señor, soy el amor Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Ni en cuenta como 저 en el agua Una fantasía Despia de patrocinada De saber que soy amor De más de un día Si no me haces mi amor ¡Bravo! ¡Bravo! No me importa, no me importa ¿Ya la vieron? Gracias por estar aquí y por el aplauso